¡Firgas Fresh! Sorprendentemente refrescante. Comenzamos la semana desde La Matilla, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, donde esta mañana de lunes han predominado los intervalos nubosos en esta isla. Nubes bajas y también nubes altas, dejando un ambiente algo gris en el municipio. Poco viento y temperaturas agradables rondando los 23 grados. Primeras horas mucho más azules las que han tenido en Tamaduste, en el municipio de Valverde, en El Hierro. Mañana primaveral, con nubes bajas dispersas, una ligera brisa, con el mar en calma y valores en el termómetro cercanos a los 22 grados en esa zona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la semana con un tiempo estable, primaveral, en el que vamos a tener intervalos nubosos, sobre todo en el norte de las islas, bastantes ratos de sol y temperaturas muy suaves. Vamos primero con la imagen de satélite, porque todo esto, pese a que tenemos una perturbación al suroeste del archipiélago de las Azores, que apenas nos envía nubosidad alta, es la máxima influencia que va a tener esa perturbación sobre las islas. Ese tipo de nubosidad que de primera hora se ha podido ver, sobre todo en el oeste del archipiélago, recorriendo toda la comunidad y saliendo por el nordeste. Es precisamente lo que va a hacer en las próximas horas, seguir entrando, recorrer las islas y volver a salir por el nordeste. En la imagen de satélite del canal visible vemos perfectamente donde está situada esa nubosidad, nubosidad alta, sin mayores consecuencias, casi sin humedad ahí, con nubes bajas también hoy generándose en puntos del interior de la isla de La Palma, prácticamente la cubren, también en el interior de La Gomera, del Hierro, en el este, sur, oeste y norte de la isla de Tenerife, dejando la cumbre despejada también, creciendo nubes de evolución en el interior de Gran Canaria, nubes de evolución que se generan por efectos del calor y también por efectos del poco viento. Hoy las temperaturas en general han estado rondando los 25 grados, las máximas 25, 26 grados son temperaturas bastante más suaves respecto a días anteriores. Alguna gota también han dejado en puntos del norte de las islas. Para las próximas horas, bueno pues, de momento tenemos esa perturbación que se va a alejar, no nos va a afectar, vientos, alicios en el archipiélago y un ligero repunte de las temperaturas por la cercanía de esa masa de aire cálido procedente del continente africano, que no se va a adentrar, pero si la tenemos próxima y va a repuntar ligeramente la temperatura mañana en las islas occidentales y el miércoles en las orientales. Muy poquita cosa, algún grado más, simplemente van a dominar los vientos alicios que aportan también húmeda y aire fresco por el nordeste. Poca humedad, eso sí, respecto al fin de semana, porque en las próximas horas casi no vamos a notar más que las que se generen de las nubes que crezcan en el interior de Tenerife. Fíjense cómo se queda la perturbación muy al margen del archipiélago y pocas nubes con capacidades de precipitación. Esperamos para las próximas horas desde hoy hasta el miércoles por la noche apenas esos tres litros en la isla de Tenerife. Pero veamos la previsión para cada una de las islas para mañana martes. Se verán más nubes en el hierro por la mañana que por la tarde. En principio, en su mayoría serán de tipo bajo y se acumularán en las medianías de la isla. Las temperaturas serán un poco más altas que hoy, rondando los 20 grados la máxima en la capital. Esperamos intervalos nubosos de tipo alto a primera hora que pasarán con rapidez por La Palma. A medida que pasan las horas veremos también nubes bajas dispersas repartidas por toda la isla por debajo de los 1.400 metros. Las temperaturas irán en ligero ascenso. Nubes bajas que cubrirán buena parte de los municipios del norte y centro de La Gomera. En el resto predominará el cielo casi despejado, sobre todo en el sur. Las temperaturas irán de los 19 a los 25 grados y el viento soplará flojo en general. El amanecer se llevará el manto de nubes altas que veremos durante las primeras horas de este martes en Tenerife. Esperamos intervalos nubosos de tipo bajo llegando al norte de la isla y por el noroeste. En su lugar quedará el cielo casi despejado hacia la vertiente sureste y en la cumbre. Las temperaturas podrían subir algún grado en Santa Cruz oscilarán entre los 19 y los 25. Habrá una ligera brisa en la costa. Pocas serán también las nubes que decoren el cielo en Gran Canaria. A primera hora nubes altas y a partir del mediodía cielos despejados en la cumbre y hacia el sur. Por el norte solo se verán nubes bajas de forma dispersa sin mayores consecuencias. El viento soplará moderado y las temperaturas variarán entre los 19 y los 23 grados en la capital. Jornada de nubes dispersas bajas en la cara noroeste de Fuerteventura y poco más porque la nubosidad alta seguirá al amanecer y en el resto lucirá el sol. El viento se podría intensificar por la tarde noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 25 grados. Similar el índice del termómetro en Arrecife y también en Caleta de Cebo en La Graciosa variarán entre los 18 y los 25 grados. Predominarán los intervalos nubosos poco importantes durante la primera mitad del día hacia el norte y oeste de la isla. En el resto permanecerá despejado. Y respecto al estado de la mar, acaba de esperar mañana en las costas del norte, marejada con olas de poco menos de un metro de altura y marejadilla en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas como por ejemplo entre Tenerife y Gran Canaria predominará la mar de fondo del nordeste con olas de poco más de un metro de altura. Y nos vamos y lo hacemos con imágenes que ustedes han compartido con nosotros, imágenes como las que están viendo de Antonio Rico desde Telden, Gran Canaria, del amanecer con esos intervalos nubosos. O esta otra de Jorge Ruano de las palmas de Gran Canaria con ese Earth Day, hoy es el día de la tierra por cierto. O esta otra de sus sopas desde La Graciosa con esos intervalos nubosos. Con ellas les dejamos que pasen una feliz tarde.